CUANDO YO TENÍA 15 AÑOS, LO QUE HIZO FUE LLEVARME A UN CIRUJANO PARA QUE ME PUSIERA EN MIS POMPIAS COMO LAS PUSHECAS. CUANDO YO MENOS ME DI CUENTA ES QUE ELLA YA ME ESTABA CONSIGUIENDO EL NOVIO POR INTERNET. VÍA JOVEARTE PORQUE LA VERDAD NI LE SUBÍA NI LA FIEBRE. TU TRASERO NO ES TUYO. PRÁCTICAMENTE ME ESTABA VENDIENDO. LA GENTE NO TIENE QUE SER INTELIGENTE, TIENE QUE SER RAZONABLE. Y ME DIJO, MAMÁ, TENGO QUE DARTE UNA NOTICIA, QUE ME CASÉ. LA NIÑA TIENE 17 AÑOS. YO QUIERO TENER MUCHOS HIJOS CON MI ESPOSO. SUÉLTALA. ¿QUÉ TE PASA? ¿CÓMO ES POSIBLE QUE TE HAYAS CASADO CON ESO? HOY, EN EL AÑO 2014, QUE TÚ TENGAS UNA MENTALIDAD TAN RETRÓGRADA. MIRA CÓMO VENGO PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DÓNDE VENGA. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O MI Y TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR ESPAÑOL NOÉL CLARAZÓ DIJO, EL QUE NO LLEVA LA BELLEZA DENTRO DEL ALMA NO LA ENCONTRARÁ EN NINGUNA PARTE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. CONCEPTO DE LA BELLEZA. SEGUIMOS CULTIVANDO EL CONCEPTO FÍSICO DE LA BELLEZA. PERO COMO SERES HUMANOS QUIZÁS DEBEMOS CULTIVAR OTRO. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA ESTE PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. A LAS MUJERES SE LES DEBEN VALORAR POR SU INTELIGENCIA, NO POR SU TRASERO. ESO LO PUEDE DECIR QUIEN NACE INTELIGENTE. HAY OTRAS PERSONAS QUE NECESITAN OTRO RECURSO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. MARIANA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ, DOCTORA. DIME QUIÉN ES BIATRIS, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, BUENAS TARDES, DOCTORA. TE VOY A CONTAR EL CASO MÍO. LO QUE PASA ES QUE YO QUIERO LA CUSTODIA DE MI HERMANITA. YO QUIERO QUE MI MAMÁ ME ENTREGUE LA CUSTODIA TOTAL DE MI HERMANITA. OK. ESTÁS DEMANDANDO A TU MADRE. A MI MAMÁ. Y QUIERES QUE ELLA TE DE LA CUSTODIA DE TU HERMANITA QUE TIENE QUE DAR. VA A CUMPLIR 15 AÑOS, DOCTORA. 15 AÑOS. VA A CUMPLIR 15 AÑOS. TIENE 14. ¿Y QUÉ EDAD TIENES TÚ? YO TENGO 22 AÑOS. 22 AÑOS. OK. AHORA EXPLÍCAME POR QUÉ UNA MUCHACHA DE 22 AÑOS SE QUIERE ECHAR EN SUS HOMBROS LA RESPONSABILIDAD Y EL TRABAJO MÁS SEVERAMENTE DURO QUE EXISTE EN LA VIDA, QUE ES CRIAR A UN MUCHACHO, ESPECIALMENTE UNA DE 14 AÑOS. MI MAMÁ LO QUE QUIERE ES ARRUINARLE LA VIDA A MI HERMANITA, ARRUINARSE LA TOTAL, TE VA A CONTAR POR QUÉ. CUANDO YO TENÍA 15 AÑOS, PUES LO QUE YO QUERÍA OBIAMENTE DE 15 AÑOS, ERA UNA FIESTA NORMAL COMO CUALQUIERA, MARIACHIS, AMIGUITOS QUE VINIERAN DE PRONTO DEL COLEGIO, NORMAL, PERO LO QUE ELLA QUERÍA NO, ERA OPERARME. LO QUE HIZO FUE LLEVARME A UN CIRUJANO PARA QUE ME PUSIERAN MIS POMPIS TANTO COMO LAS FUCHECAS, A MÍ ESO NO ME PARECE. A LOS 15? A LOS 15 AÑOS, DOCTORA. IMPUESTO. O SEA, TÚ NUNCA LE PEDISTE A MAMÁ, TÚ NUNCA LE DIJISTE A MAMÁ, YO NACÍ SIN POMPIS, SIN CHI... NUNCA, NUNCA. A VER, POR FAVOR, MUEVETE PARA PODERTE OBSERVAR. MIRE LO BONITO. O SEA, TU TRASERO NO ES TUYO, ES TUYO PORQUE AHORA ESTÁ PEGADO A TI, PERO TU MAMÁ ME LO MANDÓ A HACER. ¿Y LOS SENOS IGUAL? IGUAL. OK. ELLA, COMO TE ESTABA COMENTANDO, A LOS 15 AÑOS ME OPERÓ OBLIGADA Y LO QUE QUERÍA ERA PARA QUÉ, PARA YO CONSEGUIRME UN MARRANO SE PUEDE DECIR. YO EN EL COLEGIO YA ME DABAR A PENA IR. O SEA, A MÍ ME ACOMPLEJÓ ESO DEMASIADO PORQUE YO ANTES OBIAMENTE ERA MÁS DELGADA. ENTONCES, ESA COLA Y ESOS SENOS ME VEÍA SÚPER EXAGERADA. ENTONCES, YO ME OREGABA A TAPAR, ME OREGABA A HACER ALGUNAS COSAS PARA... PORQUE ME DABAS PENA, COMO TE ESTOY DICIENDO. ¿Y PORQUE TÚ NO PATALIASTE PARA QUE ELLA NO TE PUDIERA SOMETER A ESA OPERACIÓN? PORQUE AL FIN Y ALCAMO HOY EN DÍA LOS CHICOS DE 15 AÑOS CUANDO NO QUIEREN ALGO O CUANDO LO QUIEREN, CUIDADO QUE LO CONSIGUEN. ¿CÓMO TE ESFORZÓ TU MADRE O TE CONVENCIÓ DE ALGUNA MANERA? TE VA A CONTAR, COMO TE ESTABA CONTANDO, LO QUE PASA ES QUE ELLA ES SÚPER MANIPULADORA. O SEA, ELLA COMO TE ESTABA CONTANDO LO QUE QUIERES QUE YO CONSIGUERA ALGO, CUANDO YO MENOS ME DI CUENTA, ES QUE ELLA YA ME ESTABA CONSIGUIENDO UN NOVIO POR INTERNET, O SEA, PRÁCTICAMENTE ME ESTABA VENDIENDO. ME CONSIGUIÓ UN NOVIO POR INTERNET, ¿PARA QUÉ? PARA QUE NOS MANDARA, PARA QUE NOS MANTENIERA, PARA QUE LA MANTENIERA OBVIAMENTE A ELLA. LO QUE TÚ ME ESTÁS PREGUNTANDO, ELLA YA DESPUÉS SE ENFERMABA, Y YO LE DECÍA QUE NO, ENTONCES ME DURÓ UN MES, ASÍ QUE CON DEPRESIÓN, QUE LLORABA, QUE PORQUE YO ERA MALA HIJA, QUE ESO, ENTONCES... OK, TE MANIPULABA DE ALGUNA MANERA. TOTAL, ME MANIPULABA TOTALMENTE. ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? BUENO, ENTONCES, COMO TE ESTABA CONTANDO, CUANDO ME DI CUENTA, ELLA ME INGRESÓ A UNA PÁGINA, A UNA PÁGINA CONSIGUIENDO A MI NOVIO, UN SEÑOR QUE ME DOBLABA LA HADA, YO CREO QUE PODÍA SER MI ABUELO, DURAMOS... QUE ÉL VIAJABA A COLOMBIA CADA SEIS MESES, Y PUES, BUENO, YO, DIGAMOS, ME LO SOPORTÉ PORQUE NOS MANTENÍA, NOS DABA, PUES, LA PLATA, MANTENÍA A MI MAMÁ, O SEA, FELIZ. MUY BIEN, MUY BIEN. PERO YA DESPUÉS QUE NO, QUE NOS CASÁRAMOS, NOS CASÁMOS, HACE UN AÑO YO ME VINE PARA ACÁ, PERO LA VERDAD YO ESA SITUACIÓN NO ME LA AGUANTÉ MÁS, O SEA, IMPOSIBLE YO AGUANTAR ME LA SITUACIÓN. PERO CONSEGUISTE TUS PAPELES. PUES ESTOY COMO EN PROCESO TODAVÍA, NO LOS TENGO TODOS EN ORDEN. OK. ENTONCES, PUES, COMO ESTÁS DICIENDO, HACE UN AÑO ME VINE PARA ACÁ, PERO YO NO AGUANTÉ PORQUE ESE SEÑOR ERA UN VIEJITO, UN VIEJO VERDE, PORQUE LA VERDAD NI LE SUBÍA NI LA FIEBRE, O SEA, SINCERAMENTE, QUÉ PENA PUES DE PRONTO... NO, ESTÁ BIEN, TODOS LOS DETALLES AYUDA. PERO ERA UN BUEN HOMBRE, UN BUEN HOMBRE. PERO POR QUÉ, PORQUE LA MANTENÍA ELLA. OYE, PREGUNTA, ¿Y TU PAPÁ? ¿NO HAY UNA FIGURA PATERNA EN LA FAMILIA DE USTEDES? NO, NO, SINCERAMENTE, MI PAPÁ FALLECIÓ. O SEA, QUE NO HUBO UN PADRE QUE TRATARA DE BALANCEAR LOS DESEOS DE MAMÁ AQUÍ. NADA. OK. LA VERDAD, AHORITA PUES SOMOS MI HERMANITA Y MI MAMÁ Y YO. ¿TU MAMÁ VINO POR FIN A VIVIR CON USTEDES? SÍ, NO, CUANDO YO ME VINE A VIVIR ACÁ HACE UN AÑO, EL SEÑOR NOS TRAJO TANTO A MI HERMANITA COMO A MI MAMÁ. AH, OK. TODOS TRES VINIMOS. LOS TRES. PERO PES ELLA SE PUEDO A DAR CUENTA DE LA VIDA QUE ME DABA. O SEA, ELLA DICE QUE SÚPER BIEN, PERO POR QUÉ? PORQUE ELLA NO LE TOCABA HACER NADA. ELLA ERA AHÍ ACOSTADA QUE SE QUERÍA QUE LE PLANCHARAN, QUE LE HICIERAN DE TODO, PERO... ENTONCES VAMOS A TRAERNOS AL PRESENTE, PORQUE YA TÚ PASASTE POR TODO ESTO. ¿QUÉ PASA AHORA? TU HERMANITA ESTÁ PASANDO POR EL MISMO PROBLEMA. YO AHORITA PUES ME CANSÉ, OBVIAMENTE LE FUI SINCERA AL VIEJO ESTE PORQUE ERA HASTO VIEJO VERDE, LE DIJE QUE YO YA NO QUERÍA ESTAR CON ÉL. AL DARSE CUENTA, ENTERARSE, OBVIAMENTE, NOS DESPIDÓ A LAS TRES, NOS ECHÓ DE LA CASA, ENTONCES AHORTA LAS TRES ESTAMOS VIVIENDO EN UN CUARTO NORMAL... COMO RATAS ESTAMOS VIVIENDO, COMO RATAS, AGUANTANDO HAMBRE, POR TU CULPA. Y ELLA LO QUE QUIERE, ME ENTERÉ QUE SE QUIERE LLEVAR A MI HERMANITA PARA COLOMBIA, QUE VA A CUMPLIR 15 AÑOS, A HACERLE LO MISMO, A PONERLE UNAS POMBIES EXAGERADAS, QUE PORQUE ESO ES... PARA BUSCARLE OTRO MARIDO Y REPETIR LA HISTORIA Y VER QUE ELLA VIBA BIEN DE NUEVO SIN ELLA LEVANTAR UN DEL. SIN TRABAJAR, SIN TRABAJAR, YO LE DIGO QUE DIGNAMENTE YO PUEDO TRABAJAR, YO AHORITA ESTOY TRABAJANDO COMO MESERA, PERO YO DICE QUE NO, QUE ESO NO SE PUEDE, Y TÚ ES LO QUE QUIERE... ¿QUÉ PRETENDES TÚ COMO MESERA, MANTENERNOS COMO MESERAS? MI HERMANA NO PUEDE ESTAR CON UNA SEÑORA ASÍ. PERFECTO, ENTONCES TÚ LO QUE ESTÁS EXIMIENDO ES LA PISTORIA DE TU HERMANA, PORQUE TÚ CONSIDERAS QUE ESTO ES UN ABUSO. Y DESPUÉS LO VAMOS A DEFINIR. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y DEFINIMOS EL TIPO DE ABUSO QUE ELLA ESTÁ HABLANDO Y LE DAMOS LA OPORTUNIDAD A LA DEMANDADA A RESPONDER A LA DEMANDA DE SU HIJA. REGRESAMOS ENSEGUIDA ESPERÁNDOLO A USTED. PERO USTED LO QUE LE DIO FUE NALGAS Y SENOS. AHORITA LO QUE ESTÁ VENDIENDO ES QUE LA NIÑA SEA TOTALMENTE NATURAL POR DELANTE, PERO QUE TENGA UNA BUENA PUMPIC. VEA TODO LO QUE SE PONE. ES EL CONCEPTO QUE EMPUJAN UNOS POCOS DE DECIRLE A LOS DEMÁS, ESTO ES LO QUE ES LINDO. CASO CERRADO.